Mantelaron un búnker, el búnker de la organización criminal Los Pulpos. Y vamos a ver en acción a más de 200 policías. ¿Qué es lo que hallaron en este búnker? Además de explosivos, armas, libretas, donde se detallan muchas actividades extorsivas y delictivas. Pero además, que había mujeres que custodiaban explosivos en sus casas. Atentos con la revelación que hemos preparado para ustedes. Un contingente de la Policía Nacional, conformado por aproximadamente 200 efectivos, llegó esta madrugada hasta la zona conocida como Cruz Blanca, en el distrito del Porvenir, Trujillo. Armados y ubicados estratégicamente en las calles y sobre los techos de la zona, llevaron a cabo el mega operativo que terminó con el allanamiento de lo que sería el búnker de la organización criminal Los Pulpos. Y otros tres inmuebles relacionados a la banda. Según información policial, en una de las propiedades estarían escondidos los cabecillas y demás integrantes de la peligrosa organización, que estaría detrás de una gran lista de extorsiones a empresarios trujillanos. Y de la amenaza de muerte al coronel Víctor Reboredo. Ya sabemos de que Johnson Just Torres está dando todo por sacarnos de circulación. Pues acá estamos, acá estamos. Ahora se dice que ha ofrecido dinero por su ubicación, por su cabeza. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Entre los principales hallazgos, los agentes del orden encontraron 61 cartuchos de dinamita, libretas con direcciones y números telefónicos de quienes serían sus víctimas, stickers extorsivos, recortes periodísticos de secuestros y actos delincuenciales, una pistola y fotografías de un familiar de Johnson Cruz Torres, cabecilla de Los Pulpos. Cartuchos de dinamita y cartuchos de emulsión son materiales producidos muy potentes. Así es, así es. Lo que se utiliza en extorsión, ya eso lo va a explicar el comando ya. Asimismo, dos personas fueron intervenidas. Están concluyendo con las diligencias propias de su función, luego de eso van a poner el caso a discusión de la fiscalía. ¿Hay intervenidos? ¿Hay intervenidos? Sí, hay dos intervenidas. ¿Hay dos personas intervenidas? Pero la documentación aún no nos la ponen a disposición. Estamos en espera de ellos que a la prioridad nos van a comunicar. Este fue un duro golpe a la delincuencia que se llevó a cabo en pleno estado de emergencia en la lucha contra los altos índices de criminalidad en esta región. Bueno, y a propósito de esta operación policial, detuvieron a dos mujeres que estaban cuidando todo lo que estaba vinculado a esta organización criminal, incluso una libreta, una libreta donde había un apartado señalando objetivo pendiente, Soplón Reboredo, 80 mil. Sí, tenían en la mira, mantienen en la mira al coronel Reboredo, que habíamos escuchado en la nota anterior, poniendo un precio a su cabeza. Pero además no olvidemos que esta organización está dedicada al secuestro y a la extorsión. Veamos lo que se encontró en la casa de estas mujeres. Estas son las mujeres que cuidaban mañana, tarde y noche las propiedades de la organización criminal Los Pulpos. Tapándose el rostro, Rocío del Carmen Pereda Sánchez, de 34 años, y Lenny Rocío Sánchez Carrión, de 57, fueron trasladadas a la dependencia policial, tras ser detenidas en una de las cuatro viviendas de Los Pulpos, ubicadas en la zona de Cruz Blanca, en el distrito El Porvenir. Estas dos personas se encontraron al cuidado de todas estas especies que están dentro de los domicilios. Son cuatro inmuebles a los cuales se ha podido ingresar. Ambas son familiares de Johnson Smith, Cruz Torres. Una de ellas sería la esposa de Alias Miller, el tío del ya mencionado cabecilla de la banda. Todos sabemos que ese lugar ha sido intocable por muchos años. Nunca nos hemos metido en la forma que hemos impulsionado en esta oportunidad. Por eso que queremos demostrar que tenemos toda la intención de llegar al terminal con la sangrieta, el sangrieto accional de esta organización criminal. En el operativo llamado El Búnker de Los Pulpos, hallaron 61 cartuchos de dinamita con sus mechas y fulminantes enterrados. Armas, libretas con datos de quienes serían sus víctimas, celulares, balas, una máquina de coser, stickers extorsivos, recortes periodísticos de sus actos criminales y una nota que hacía una clara referencia al coronel Víctor Reboredo. Pero eso no es todo. También hallaron una especie de gruta religiosa con la foto del patriarca de la familia Cruz Arce, lo cual hace pensar a la policía que se trataría de una jerarquía marcada dentro de la organización. El general José Zavala afirmó que este sería el golpe policial que los acerca al paradero de Johnson Cruz Torres, quien aparentemente estaría ocultándose en Chile, por lo que ofrecen 75 mil soles por información que conduzca a las autoridades al paradero del Cabecilla de Los Pulpos. Obviamente la policía lo que tiene que apuntar es al Cabecilla. Ese es el camino. Y justamente allí es donde se le parte por el eje a la organización criminal. Ahora dejan los stickers la policía respondiendo. Ahí lo hemos visto en la puerta de cada inmueble donde han ingresado. Así es. Han puesto un sticker.